Pa' polo, pa' tornillo, chau A las perrillas bordoneando, que molos cortos también largos Todo el equipo en el mano, listo para topar Que otro va a tumbar, junto con todo el squad Te voy a luchar todo lo que te he dispuesto Te pones pilas o arremangamos parejo Aquí el equipo somos puro minero Los ninis bien bravos, ganando otro juego Y sin miedo, como la escobedo Entramos todos los cincuentas, en el jeep traemos puro fuego También boxeo, como el canelo Nos pegamos un tiro, le sacas compita al juego Soy, soy un guarrior del barrio mexicano Hoy voy a un lato de asesinos armados Que empiece el juego y andamos en la sentosa Un squad al tiro, pura gente peligrosa Aquí cero miedo, pues me respalda la flota Cuento con los indies, los mineros, fixa y jota Si los topamos, la neta que no la cuentan Con puro headshot, tumbamos a tu flota entera A todos los campers que miramos en la guerra Los hacemos garras con rifles y metralletas Representando a mi equipo Siempre con Killstrike, somos puro prornillo Hoy, soy un guarrior del barrio mexicano Hoy voy a un lato de asesinos armados Toma asiento y agarre el control La de llana, traje el mando, estamos listos pa' la acción Los mineros son de arranque y no abortan la misión Mi equipo es un arsenal, estamos listos pa' cojones Nuestra zona es peligrosa, raticamos por la sentosa Todo mi combo tiene apariencia placosa La gente habla, porque está celosa Disparo a la cabeza y se acabó la cosa Me tira, me tiran y nunca me dan Si llegan mi equipo, repito, se van No van a saber ni por qué te dan Demasi a mis cuates, va a aniquilar Puro sanguíneros sin miedo a matar Todo lo que pasa tiene que acabar Si fallan los tíos no voy a dudar Chamujo de noche te va a visitar Ey, peso pluma Polo González Yo, el tornillo Puro Free Fire